Muy buenos días a todos en nombre de... Carlos reclama presencia. Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de Ocapi Producciones, soy Cristina Fernández, la directora de comunicación y lo primero que quería era agradecer al Ateneo la acogida que nos ha proporcionado y deciros que estamos aquí no por casualidad, sino por la grandísima vinculación que Lorca tuvo desde que llegó a Madrid en el año 1919 con esta casa. El Ateneo nos ha pasado una pequeña información que luego os proporcionaremos de la vinculación de Lorca con ellos, con lo cual creo que ahí yo no voy a profundizar pero sí que sabéis que fue muy importante a lo largo de su vida. Y en segundo lugar, disculpar a José Velasco que es el productor de esta obra y que además de amigo y admirador de Carlos, sé que tiene una gran pena de no estar hoy aquí. Compromisos de otro estilo le impidieron estar y llevamos tiempo, ¿no? José, trabajando con Carlos, es un traidor, pues es un traidor. Eso puede poner que no sea titular, pero bueno, que es verdad que estamos encantados y agradecemos muchísimo porque si con todo lo que hemos hecho con Carlos recientemente el coronel no tiene quien le escriba o la fiesta del chivo, pues con esta obra es especialísimamente contentos y eso, y os transmito de su parte y a ti Carlos que no lo mates porque le hubiera encantado estar aquí, ¿vale? Y luego, lógicamente en su nombre, en el mío y en el de todos, quiero agradecer muy especialísimamente tu presencia, Carlos, hoy aquí. Carlos Aura tuvo este verano una caída de la que se está recuperando y es casi el primer día que sale de casa hoy, que sepáis, para estar con nosotros. Ha recibido un Goya de honor y estamos hiperagradecidos. No voy a decir la edad porque eso no se dice, pero bueno, ya tiene unos años y además de los años y la caída, os insisto, el mérito que tiene que podamos hoy contar con tu presencia y con tu entusiasmo porque vas a acabar con nosotros, porque el entusiasmo que tiene Carlos no os lo podéis ni imaginar. Entonces, y ya, porque, bueno, obviamente India, ¿qué voy a decir de India Martínez? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros presentamos hoy esta producción Lorca de Saura, dirigida por él e interpretada por India Martínez en su debut teatral, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por eso. Entonces, la obra, básicamente se podría decir, y luego Carlos me corregirá, que es un compendio de todas las artes que tú has cultivado a lo largo de tu larga vida, desde el cine, la música, la fotografía, el baile, la pintura, imaginaros qué lujo, ¿no? Todo eso junto y con esta pedazo de artista interpretando ahí. Entonces, también habrá música en directo, vamos a tener un guitarrista. India, protagonista principalísima, estará acompañada de dos actores, un hombre y una mujer, que son Alberto Amarilla y Eulalia Ramón. Y, bueno, básicamente de la obra yo no voy a decir más, porque creo que son ellos los que van a tener que hablaros y deciros fechas, porque esto igual es una pregunta que hacéis y os lo adelanto. El preestreno lo vamos a hacer en Sevilla, el 20 y 21 de enero, en la Cartuja Center. Luego haremos un estreno oficial en Málaga, en el Teatro Cervantes, el día 26 de enero. Y luego haremos un pase en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, que nos gusta mucho, en el 28 de enero. Y ya venimos a Madrid, al Teatro Infanta Isabel, el día 15 de febrero. Y estaremos hasta el 19 de marzo, de miércoles a domingo. Y yo creo que ya dejaros en manos de los protagonistas verdaderos, que él quiere empezar, y un día quiere decir algo, Carlos. Madre mía, yo me estoy poniendo hasta nervioso, estás diciendo las fechas. Lo primero es que no es una obra de Carlos Saura, es una obra en coproducción con Natalio, Natalio Grueso, porque me ofreció la posibilidad de hacer una tercera obra teatral, que es la cuarta, porque ahora hablaremos de eso. Porque hicimos el coronel, el chivo, y ahora esta obra, con actores importantísimos, como Echanove, o… Inmanol, Inmanol, Inmanol Arias. Inmanol Uribe, sí, sí. Perdón, pero mi memoria ahora es un poco errática, ¿no? Pero estoy consciente de lo que digo, ¿no? Y yo creo que al leer la obra, que al principio, y espero que se llame así, porque he enamorado de mi amigo Natalio, me pareció una obra estupenda, digna de mi colaboración, pues no soy entusiasta, ¿no? Pero la obra es de Natalio, ¿no? Que goce, porque este está empeñado en que diga la Lorca de Saura, ¿no? Y no es de Saura. Bueno, aclarado esto, ahora estoy agradecido aquí a India, porque ha venido a casa personalmente a verme y ha hecho… Varias veces ya. …a canción, ha cantado un poquito, y yo ya la he visto yo en otros programas, y es una artista estupenda. Ahora tiene un reto importantísimo… Mucho. Que es, ella canta, ella baila, y tiene el ritmo flamenco, y ahora tiene que demostrar que también es capaz de recitar los diálogos, ¿no? Pero yo estoy convencido de que va a superar esto, ¿no? Es algo totalmente nuevo para mí, Carlos, pero el hecho de que tú creas en mí, hace que yo crea en mí diez mil veces más. Yo cuando llegué a tu casa y me estabais proponiendo el ser protagonista de esta obra, representando nada más y nada menos que a don Federico García Lorca, de tu mano y de la mano de Natalio, para mí digo yo, ¿seré capaz de hacer eso? ¿Seré capaz? Y tú me dijiste, claro que serás capaz de ello. Y yo es que no sé si… Y tú dices, yo creo en lo que veo. Y a mí eso me motivó muchísimo. Me lo pensé, pero después digo, ¿cómo que no? Claro que sí, porque al final la interpretación está relacionada con la música, con el arte. Me encanta dibujar, me encanta la fotografía como a ti, me encanta recitar. De hecho, en mi primer libro he hecho un audiolibro recitándolo yo. Entonces al final como que en su día Federico soñaba con la música y al mismo tiempo, o sea, en algún momento de su carrera quería ser músico también. Pues yo en algún momento de mi carrera he querido ser poeta y astría. Así que qué mejor que tener esta oportunidad contigo, con el mejor, señores. Lorca es una figura universal. Entre los ídolos nuestros de la cultura está ya inscrito en un lugar, ¿no? Porque el mundo conoce a Lorca, ¿no? Pero esta obra es especial porque hay un texto maravilloso y unos fragmentos de la poesía de Lorca muy bien elegidos y que ella, con su talento, debe no solamente memorizar, que para ella eso es fácil, sino darles un dejo aflamencado, ¿no? Esto vamos a trabajar mucho, ¿no? Y ya estamos en ello. Yo digo que es una coproducción porque yo lo que puedo aportar es un material gráfico que yo tenía preparado de antemano y que vamos a proyectar en las pantallas, en dos pantallas de nube, con un pasadizo entre medio, que vamos a utilizar todos los recursos dramáticos que tengamos a nuestra disposición, ¿no? Es fundamental la iluminación aquí, va a ser fundamental. Los otros actores, yo confío mucho en mi mujer, en Ularia Ramón, que es una actriz estupenda, y el chico no lo conozco yo porque decidió ayer que fuera él, ¿no? Natalio. Bueno, Natalio sabe mucho más de teatro que yo, ¿eh? Para empezar, ¿no? Yo he hecho mil finitos en el teatro, sobre todo en el teatro musical, porque hice Flamenco Hoy y Flamenco India, que fueron unos espectáculos que a mí me gustaron muchísimo hacer, ¿no? Porque yo, siempre que se hable de flamenco, estoy a disposición de vosotros, ¿no? Y tú eres un artista en eso, ¿no? Bueno, y así es como conocí tu nombre y tu trabajo. Desde chiquitina, yo te he visto en un vídeo, que desde chiquitina ya hacías tus pinitos de flamenco, ¿no? Cantando, ¿has visto ese vídeo con 12 años cantando la hija de Juan Simón? Por ejemplo, esa es una de las canciones que tenemos que cantar en la obra. Ah, pues mira. ¿Verdad? Pues yo creo que cuando, si queréis que nos puedan hacer preguntas, ¿os parece? ¿O queréis algo más? Tenemos una ventaja y es que es muy fea esta chica. Esta chica es la más horrorosa que yo conozco. Compañeros, turno de preguntas. Podéis preguntar ya lo que os dé la gana, ¿eh? Que tenga que ver con esta obra, Carlos, ¿no? Que me han preguntado, a lo mejor, pero quieren preguntar otras cosas, pero hoy no es el día. Oye, hay una resonancia en esta sala molestísima, ¿no? Porque no se escucha muy bien. Bueno, igual para cantar, está guay. Vamos a cantar algo. Parece mentira. Cuando acabé mi condena, cuando acabé mi condena, me vi muy solo, hoy perdí yo. Ya quisiera yo cantar así, ya quisiera yo tener un poco de talento para cantar, que yo, ya sabéis que soy un frustrado, un bailarín flamenco, un bailador, flamenco frustrado, porque cuando era muy joven yo pensaba que podía ser bailador y fui a una clase de la Kika, que estaba en los alrededores de Madrid, que era una gitana, gitana, gitana. Y me dijo, ¿tienes la planta? Bien. Porque yo era muy delgadito entonces. Y dice, me puso un disco y me dijo, muévete por ahí. Yo me movía haciendo lo que había aprendido un poco con las fotografías y me dijo, mejor que te dediques a otra cosa. Y por eso hago las películas de flamenco, ¿no? Porque es una compensación a mi frustración. Pero bueno, ¿por qué no hablas tú? ¿Alguna pregunta, compañeros? Hay un hombre de piedra que es Natalio Grueso. Preguntemos pues a India Martínez que supone este nuevo rétor para ti como actriz, después de haber llenado y seguir llenando grandes escenarios en el mundo de la música y enfrentarte ahora, en lugar de a la música, a la interpretación. ¿Cómo lo enfrentas? Y cuéntanos, ¿cómo está tu estómago de hormiguitas? Es un salto totalmente al vacío. Mira que no tengo bastante yo con la música, que me meto también en esto, pero es que me encantan los retos. Me encanta embarcarme en cosas nuevas, no estancarme, seguir aprendiendo. De hecho, llevo ya unas semanas con una coach con la que estoy aprendiendo muchísimo y me encuentro como, eso si volviera a empezar, como cuando me vine a Madrid a estudiar interpretación, danza, música también, como en un proceso de aprendizaje. Y es que eso es tan importante, seguir aprendiendo y evolucionando, que creo que me va a complementar muchísimo como persona, como artista y me lo voy a pasar increíble. ¿Influye en esa ocasión para ti personalmente y sobre todo viniendo de donde vienes, que sea Lorca? Por favor, de la mano de Saura. Es un doble reto, es una doble satisfacción. Y Federico García Lorca, que siempre tengo todas esas letras, esos romances a través del flamenco grabados aquí dentro desde niña, vamos. Canta otra vez. Mira, había un poema... Quiero hacer muy bien. Me puedo dedicar a ello, ¿no? Sí. Había un poema que yo cantaba de niña, también, en mis primeros recitales flamencos, en las peñas flamencas, y era la baladilla de los tres ríos. El río Guadalquivir, el río Guadalquivir va a entrenar a hoy olivo. Los dos ríos de granada, los dos ríos de granada, bajan de la nieva al trigo. Ay, amor, pensé, fue y no vino. Se me ponen los pelos de punta, ¿eh? De escucharla. Esa era preciosa. Qué emoción, tiene una voz maravillosa y un ritmo fantástico, ¿no? Y a mí me encanta esto, ¿no? Yo trato, tratamos con Natalio de encontrar ese ritmo, ¿no? A base de proyecciones, de temas más o menos populares y de otros temas más cultos, ¿no? Y de las poesías de Lorca, ¿no? Y tratamos de buscar un ritmo adecuado entre ella, que es protagonista, los dos otros actores, en el vestuario y en la decoración, ¿no? Y en la iluminación sobre todo, ¿no? Pero yo creo que lo vamos a conseguir, ¿eh? Yo no sé si seré mejor o peor actriz, pero yo lo voy a dar todo. Yo digo una cosa, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero tanto el cine como el teatro es una aventura que no sabe nunca cómo puede acabar. Porque nosotros improvisamos mucho, tanto Natalio como yo, improvisamos muchísimo sobre la marcha, ¿no? Estamos acostumbrados a eso ante las penurias que hemos tenido, ¿no? Yo creo que es producto de las penurias que yo tuve al principio de mis películas, que apenas hago más de tres tomas, ¿no? Primero ensayo la escena, un poco como el teatro, ¿no? Un poco ensayo la escena y luego decido la posición de las cámaras. No, no antes. O sea que aquí, esto es una aventura que vamos a llevarla a buen fin. Seguro. Tanto con Natalio como con India, ¿no? Sobre todo con India. Yo con vosotros. No sé por qué te llamas así, porque yo he estado buscando el origen de los gitanos en la India, de verdad. De verdad. Y perdóname. No es que seas tú de mentira, ¿eh? Hombre, no soy India, India de la India, pero sí andaluza. Hemos estado buscando en Rajasthan el origen de los gitanos porque se sabe que los gitanos es un pueblo nómada que ha ido por el norte del Mediterráneo y por el sur. Por el norte se han apropiado de las zardas, ¿no? De las zardas. Con el violín. Y han pasado por Egipto hasta llegar a España. Y por eso en la ópera Carmen que yo he dirigido como cinco veces, la ópera, lo llaman egipcians. Egipciano. Los franceses, ¿no? Y gipsis, los ingleses, ¿no? Porque son egipcianos, ¿no? Que han dado la vuelta y han recuperado toda la cultura árabe, más la de Rajatán y Pakistán, que es fronterizo. Y eso es una mezcla, un popurrí. Por eso me pusieron ese nombre a mí. El flamenco, ¿no? Y se dice que el flamenco, yo no sé, pero hay expertos que dicen que proviene de la Jota. Vete a saber. ¡Uh, a Jota, a Aragón! ¡Qué casualidad! Como soy a Aragón es, no consumo de eso, ¿no? De que el flamenco proviene de la Jota. Pero hay expertos que lo dicen. Es una cosa muy ancestral, ¿no? En la Jota, en los crótalos, ¿dónde sí? Las castañuelas. Las castañuelas. En fin, no sé. Y a mí me gustaría que hablara. Tenemos, yo creo que Carlos, si no tenéis ninguna pregunta más, ¿verdad? ¿O sí? Hay una pregunta. ¿Tienen una pregunta? Sí. Pero no tienen una pregunta. De la figura de Lorca en el espectáculo, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿A través de sus documentos simplemente? ¿A través también de su vida, de su muerte y su posibilidad? ¿Cómo está trazada la figura esa? Bueno, yo espero que para verlo, ¿no? Porque es una mezcla de todo, ¿no? Vamos a hacer una simbiosis entre y el material cinematográfico que yo le ofrezco a Natalio y algunas piezas. Hay dibujadas y otras no. Pero hay una mezcla de cosas, ¿no? La verdad es que es imposible definirlo ahora porque estamos todavía trabajando en eso, ¿no? Por las mañanas yo trabajo con Natalio, que viene a mi casa. Y llevamos ya como un mes y pico o dos meses, ¿no? Trabajando, ¿no? No todos los días, pero casi todos los días, ¿no? Y con India algunos también, o sea que… Pero es verdad que queda proceso para… Lo que estoy deseando yo es entrar en los verdaderos ensayos, ¿no? Con las pantallas y ver las proyecciones, la calidad de las proyecciones y las canciones de ellas, ¿no? Pero todo el material, todo el guión y todo está ya… Pero es un conjunto de cosas, ¿no? Ya te digo, es una coproducción con Natalio que él no quiere ser protagonista, pero es inevitable, ¿no? Yo le debo a Natalio el hecho de que he hecho el gran teatro del mundo porque él era productor y las dos obras que hicimos. Sí, sí. Y nosotros también encantados. En el Capi también estamos encantados con él. Hay otra pregunta que quiere hacerte, Julio. Hola, buenos días. Quería saber, ¿pero es una ontología lorquiana o hay textos nuevos? ¿Se repasa la figura, se repasa la biografía o simplemente su literatura? Bueno, hay de todo, ¿no? Es que es difícil explicar la obra, ¿no? Yo sería incapaz ahora mismo porque estamos vergueñándolo, ¿no? Y estamos trabajando en eso, ¿no? Pero es una… es muy reputuosa con Lorca. Empieza de una forma y termina de otra, como todos sabemos, con el fusilamiento de Lorca. Y hasta llegar a eso, hay un largo camino por recorrer, donde jugamos con diversos elementos, ¿no? Incluso hay una peliculita que ha producido mi hija Ana. Ana, despejate. Deja el teléfono por una vez. Está obsesionada con esto, ¿no? Y que se llama Rosa Rosé, que ya hemos estrenado con una canción de La Bordeta. Y también llevamos una canción, Mita y Mita, de Ronald Cohen, que es un vals que escribió… Para la poeta de Nueva York, Lorca, que es una maravilla. Y que la mitad de eso lo va a cantar. O piensas que él no duele voz. Igual hay un dueto. O intentarlo, ¿no? Claro. Bueno, sí. Bueno, última pregunta, sí. Última, tenemos que… ¿Por qué una mujer? ¿Por qué hija? Pues porque eso es un invento de Natalio, ¿no? Pues porque están de moda las mujeres en principio y por qué no. Porque el teatro permite esas atribuciones, ¿no? En el cine sería menos creíble. Yo tengo pendiente una serie de seis capítulos sobre Lorca que llevamos ya como cuatro años escribiéndola y no sale nunca a flote. Pero yo muchos elementos que tenía de esta serie, los he traspasado al teatro, ¿no? En forma de proyecciones y hay un material, te diría yo, muy suculento en las proyecciones, ¿no? Empezando un lenguaje alimenticio. Pero yo creo que el resultado, el intento es hacer una cosa total, ¿no? Un espectáculo total que englobe todo. Bueno, casi todo, ¿no? Sobre todo, la canción, el ritmo, el baile y la fotografía y el cine y los dibujos y la pintura, ¿no? Esa es la propuesta. Yo digo una cosa para terminar. Digo como un dibujito de Goya que hay muy conocido, que se ve a un anciano con dos bastones caminando y dice abajo, aún aprendo. Pues yo creo que cuando deje de aprender ya he acabado con mis días, ¿no? Yo aprendo cada día, ¿no? Una cosa nueva. Y sobre todo, escuchándola a ella porque tengo un prodigio de voz. Ya la habéis visto, ¿no? Bueno, yo con esto me despido de ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. Que lo pasen bien. Muchísimas gracias, India. Y estamos muy orgullosos, ya veis, que como nos queda un poco más de tiempo, hablaremos más adelante, pero bueno, estamos felices en Ocapi de tener a estas artistas. Queridos compañeros, buenos días. No olviden nunca una fecha memorable para la historia, 28 de octubre, en el que se unen una de las figuras más importantes del siglo XX y el siglo XXI de la cinematografía, del teatro y de la cultura. Y une también a una de las voces más importantes del siglo XXI, India Martínez, Carlos Saura, Cristina Ocapi Producciones. Buenos días. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.